Muy buenos días a algunos del taller de hamacas. Es un gusto, es un placer estar con ustedes aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a ver las medidas del bastidor. Este video ya lo hemos hecho, ya lo tenemos. Fue uno de los primeros videos que hicimos. Sin embargo, debido a algunas dudas que les han surgido, vamos a rehacerlo como les había prometido. Además también porque hay un error en cuanto a las medidas. En los subtítulos lo corregí, pero durante el video constantemente estoy mencionando que las fajillas que vamos a utilizar son de 10 centímetros. Miren, ese es el material. Son fajillas, es madera de pino. Y aquí está la corrección. Son fajillas de 5 centímetros. ¿Sí? Ahí está. 5 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a medir nuevamente el bastidor para que ustedes puedan tener las medidas correctas. ¿Sí? De estas fajillas, bueno, este es un pedazo, ¿no? Este es un trozo. Las fajillas completas miden 2.45, 2.50. Las consigues en cualquier maderería que esté cerca de tu domicilio. ¿Sí? Y este, son muy fáciles de adquirir. Además son muy económicas. Cuestan, aquí en México, cuestan entre 20 y 30 pesos una fajilla. Vamos a utilizar 5 fajillas completas de estos. Es importante que cuando las pidas, pidas que te las cepillen. Es decir, tienen un acabado que ya es prácticamente liso. Entonces, si tú dispones de una lijadora, hay que rematarlas, hay que lijarlas lo más pulido posible. Porque hay que recordar que en esas fajillas vamos a estar trabajando hilo. Entonces, nuestro tipo de hilo, o cualquier hilo, en realidad, se va a aluir. Si, por ejemplo, trabajamos sobre esta, que es un poco áspera, que es donde cortó la sierra. Y eso, este, va a aluir el hilo, se va a hacer feo. Por eso la vamos a pulir. Mira, hay unas partes que todavía están más ásperas, donde les pasa la sierra. Entonces, ahí no podemos trabajar así. Esa parte, a pesar de que es lista, también hay que rematarla con la lija más finita que podamos encontrar para madera. Para que no se vaya a dañar nuestro hilo al momento de que estemos trabajando en el bastidor. Bueno, entonces, cinco fajillas de estas son suficientes para remar un bastidor, como el que ya hemos visto, con el que hemos estado trabajando durante todos los videos. ¿Cuánto mide el bastidor? Ya mucha gente hizo su bastidor. Inclusive, me di cuenta de que algunos solamente tomaron las medidas y utilizaron otro tipo de material, material, como lo que es PVC, fierro, diferentes tipos de materiales. En realidad, se puede hacer. Lo importante es tener el cuadro, porque es lo que nos va a dar la figura del hamaca. Utilizamos un rectángulo, que es lo que es la figura del hamaca. El rectángulo es esto. Esta parte. Bien. De alto mide 1.70. ¿Cómo está? 1.70. ¿Cómo está? Si lo haces a 1.70, te va a alcanzar perfectamente, o sea, los sobrantes, porque esta es una fajilla, mide 2.45. Entonces, ese sobrante que te va a quedar, te va a alcanzar perfectamente para hacer estas partes. Estas. Esto. Este listón, esta pata, este otro listón. Vamos a medirlo. Este mide 33 centímetros. En realidad, fue el último que corté, ya del último sobrante que me quedó, simplemente le hice el corte acá, para acá arriba, para poder, este, un corte 45, para poder pegarlo, clavarlo aquí, a esta fajilla. Ese fue el último corte que hice. Entonces, las patas miden 40 centímetros, mide. Ahí está, está trabajando. Ahí está. Acá está, la medida. Ahí. Las patas miden 40 centímetros. Yo repito que con el, con las medidas de unos 70, que lo hagas, te va a alcanzar perfectamente para hacer estos otros cortes, esas otras partes que necesitas. Con cinco fajillas es suficiente. Mira, acá esta, por ejemplo, también, ya este, con el largo que me había quedado, son 55 centímetros. ¿Sí? Ahí está. 55. Con el largo que me había quedado, ya este, nada más, fue, fue el largo que le di, para que si iba de soporte, para que a la hora que estamos jaloneando el, el bastidor, este macizo, mira, así lo. Ahora, antes de que vamos tejiendo, el bastidor lo vamos a, a estar, este, jaloneando. ¿Sí? Porque, por favor, así que por un movimiento natural, y estas patas le sirven para eso, para que no se, no se muevan. Ok, entonces, ahí tienes la medida de las patas, que es lo, lo, este, lo que lleva más piezas. Lo demás es muy sencillo, la altura ya te dije, 1.70. Y las fajillas estas, aquí lleva una, una, dos fajillas, y acá, ahí arriba, llevan solamente una, solamente una fajilla. Ok, esas fajillas, este, solamente las emparejé para que midieran 2.45, ya que la maderería, pues vienen en 2.50, 2.48, 2.40 y tantos, ¿sí? Pero, este, arriba de 2.45, entonces solamente las emparejé, las cortes, les hice un pequeño cortocito para emparejarlas a 2.45. Ocupamos tres fajillas a 2.45 y dos fajillas para las patas a 1.70. Vamos a ocupar también tornillos, tornillos simples, este, de la madre, de ahí de la ferretería, cualquier ferretería los consigues. Este tornillo, como tiene que abarcar lo que son 2 fajillas, es un tornillo de 2 pulgadas y media. Este de aquí arriba, este porque solamente abarca lo que son los 2 fajillas. Aquí enfrente, en las partes de arriba, yo le puse mariposa, su rondana y una mariposa, porque así cuando tengo que sacar la hamaca, simplemente con los dedos, este es a tornillo. No tengo que ocupar ninguna otra herramienta, es mucho más sencillo, entonces para comodidad, este le puse arriba, en los dos extremos, le puse tornillos de mariposa. Abajo tenemos también tornillos. Lo puedes hacer también con clavos, porque esta pata de aquí la puedes hacer también con clavos, porque esta pata prácticamente nunca se va a mover. Yo prefería hacerla con tornillos, porque si me tengo que mudar o tengo que irme a otro lado, este bastidor se puede desmontar completamente. Me quedan armadas las patas y simplemente queda un este, pues puedo hacer un bulto del bastidor y ya puedo transportarlo con mayor facilidad, desatornillando aquí, desatornillando de este lado. Y este, inclusive acá abajo tiene un tornillo también. A ver si se ve de este lado, ¿verdad? Ahí está. Sí, inclusive ahí le metí un tornillo, pero tú lo puedes hacer con clavos. Me gusta con tornillos, porque ya he trabajado con bastidores hechos con clavos. Y este, sucede que el clavo con el tiempo, porque no está el clavo pensado para que lo esté uno jaloneando. Entonces el clavo como que se va aflojando. ¿Sí? El clavo se va aflojando. Y el tornillo no, el tornillo todo el tiempo que utilizaba este bastidor ha estado muy firme, ¿no? Entonces, sí les recomendaría que utilizaran en la medida de lo posible los tornillos. Bien, mi bastidor mide de largo 2 metros 45, ¿sale? Entonces, mide de alto 1.70 y lo largo del bastidor, de allá hasta acá, mide 2.45. La voy a medir porque luego hay como que la duda de que si de verdad mide esto. Miren, aquí está. A ver, allá. Y mide 2.45. Ahí está la medida, ¿ve? Eso es lo que mide 2.45. Aquí arriba tengo otro agujero. Este agujero me sirve porque mi bastidor tiene otra, este, una característica. Este agujero está hecho al centro de una medida que es para reducir el bastidor a hamaca individual. Solo que lo medí así. Cuando lo hice, pues usé la, este, ahora sí que no lo pensé tanto, ¿no? Simplemente con la lógica. Miren, si yo estoy poniendo la fajilla aquí, para decir que es a 2.45, entonces yo cuando marqué, marqué a 2.30, ahí, mi fajilla, y ya simplemente al centro hice el agujero. ¿Sí? Ahí marqué a 2.30, por fuera. Y el centro, marqué el agujero, ¿ve? Lo mismo pasa con la medida de 1.60, acá la tenemos. Esa, esa marca de 2.30 es para hamaca individual. Y esta de 1.60 hice exactamente lo mismo. Miren, aquí estoy marcando 1.60. No sé si puedo afirmar de este lado para que vean aquí. Acá no está mi dedo. Ahí, 1.60. Ahí puse la fajilla, marqué al centro, este, y ya al centro, miren, le hice el agujero de 1.60. ¿De acuerdo? Y ahí, y este, y en el de 2.45 es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente, este, al centro de la fajilla. Ahí está 2.45. Y al centro, si se fijan, prácticamente al centro está el agujero. ¿Sí? Entonces, así se marca el 2.45, el 2.30, el 1.60. Y de estos, de estos tres agujeros, se los vamos a hacer a las tres fajillas. Porque abajo, con la medida que les digo, con la característica especial, que es esta parte de acá. Ahora, ¿por qué está volteada la, por qué, por qué este es el agujero de 1.30 y 1.60? Porque cuando puse la fajilla para hacer esta marca, no me fijé y lo puse volteado. Pero, este agujero que está aquí debe coincidir con el agujero de, de la parte de, de arriba, ¿no? De la parte de arriba. Entonces, aquí también mide, hasta acá, de allá, de allá aquí, mide 2.45, aquí mide 2.30, y por acá mide 1.60. Es en esta. ¿Sí? Acá mide 1.60. Entonces, ya desde, este, esta pata tiene esa característica que, miren, aquí le metí también tornillos de mariposa. En este, para poder desprender aquí, la pata, y de este lado, en el listón, ¿sí? Para, de igual manera, poder desprenderla. Lo que hacemos entonces, cuando quiero hacer una marca individual, simplemente agarro, desatornillo ambos, y me recorro, ¿sí? Cuando yo, cuando yo trabajo aquí a 2.30, simplemente lo que hice fue marcar, este listón se recorre aquí, miren, a este agujero. Lleva este otro agujero. No, no se la compliquen mucho, simplemente ustedes agarren, cuando, cuando ya vayan a hacer los agujeros para, para hacer su, para que se pueda recorrer, para que sea recorrible, ¿sí? Si, marcan a 2.30, recorren su pata y se fijan su listón a donde les dé. En este caso, si lo pongo a 2.30, el listón me daba aquí, ahí simplemente lo marqué y ahí le metí, le metí el, le metí el taladro. ¿Sí? Y ahí hice el agujero. Entonces, el, este, el listón, esta, esa parte de este listón de aquí, ¿sí? Se recorre aquí. ¿Sí? Y ahí me queda 2.30. Exactamente pasó lo mismo con la medida de 1.60, miren. Acá tengo 1.60 para marca de bebé. Cuando quiero, cuando quiero hacer amaca de bebé, recorro mi, mi pata y tengo un bastidor de 1.60. Aquí pongo la pata y el listón me dio acá. ¿Sí? Les digo que ahí ya no lo medí. Simplemente lo que hice fue ver a dónde me daban, pero si, si ustedes quieren, si gustan, lo medimos. Miren. Este agujero de acá, vamos a ver acá de este lado. Aquí. Aquí tengo todas las medidas, ¿sí? Para que las vayamos viendo. Aquí está 2.45. Y de los 2.45 me voy recorriendo. Aquí el listón me da a los 45 centímetros la medida de este, del listón y la otra medida del otro listón, del otro agujero para el listón, me da hasta acá. Me da a 1.31. Ahí está el agujero, me da 1.31. Pero les digo, esta medida de este no se la compliquen, simplemente midan primero las medidas de 2.30 y de 1.60 y ya su listón, como ya viene pegado, nada más lo marcan a donde les dé el listón para el soporte. Ahí le pueden hacer el agujero y ya les queda una pata que se recorre y pueden tener todas las medidas en un bastidor que necesiten. Inclusive, me han dicho, ¿sí? Me han dicho que, este, hacen hamacas a otras medidas y que si se puede o que si no se puede o como se puede. Alguien me dijo por ahí de una de las casas de interés social, que son más pequeñitas o que son más pequeñas de lo habitual, que hacía hamacas de 2 metros. Pues una hamaca de 2 metros es prácticamente la medida que tenemos en una hamaca de 2.30. Es una hamaca individual. Este, esa hamaca, sí, sí se puede hacer, simplemente recorres, haces el mismo procedimiento que hicimos ahorita. Mides tu bastidor a 2 metros y tu listón a donde te dé y ahí atornillas y haces el agujero en la parte de arriba. ¿Sí? Haces el agujero en la parte de arriba, este, igual a 2 metros. Y ya tienes un bastidor de 2 metros. Así vas a tener un bastidor de la medida que tú necesites. Las medidas que te estoy dando son las medidas estándar de lo que debe de medir una hamaca individual, una hamaca matrimonial o una hamaca de bebé. La hamaca king side, por ejemplo, este, es la misma medida que la hamaca matrimonial. ¿Sí? Entonces, mide igual a 2.45. Más grandes las hamacas, digo, más pequeñas se pueden, ¿no? ¿Quién más grandes las hamacas? Más grande el cuerpo de las hamacas. Me han preguntado eso también. Miren, yo lo veo innecesario hacer una hamaca más larga. ¿Sí? Este, perdería la forma de la red. La red sería muy densa para poder soportar el largo. Entonces, es muy, es innecesario. Pero, si tú tienes, este, si tú o tu cliente, pues miden, hay personas que son muy, muy altas, ¿no? Mide 2.20, 2.30 la persona. Sí puedes hacer una hamaca más, más larga. ¿Sí? Este, habría que conseguir, a lo mejor, otro tipo de material. Porque en madera, aquí en México, por lo menos, la medida estándar es que mide 2.45 el largo. Si tú lo consigues más largo, pues sería más largo. Pero igual, te repito, hay otros tipos de materiales donde tal vez pudieras conseguir un material que te den los, estas fajillas, los largueros, más largos. Y simplemente le vas a poner más malles. Entonces, estamos enseñándoles a hacer hamacas, de todas las medidas, adecuándonos a lo que nos pide el cliente. Aquí les quiero mostrar, tenemos, por ejemplo, yo les he explicado que los casilleros son 12 casilleros por este, o por casillero. Pero, este casillero no es especial. ¿Sí? Este casillero lo hice, este, le metí 20 casilleros. Si tú te fijas, aquí tengo uno, aquí tengo otro, son muy pequeñitos. Le metí 20 casilleros porque vamos a hacer algo muy especial con este casillero. Y ocupo que esté, que no pierda la forma. Entonces, la, la, este, la, la forma de que no pierda la forma, valga la redundancia, es que estén más cerquitas estos nudos. ¿Sí? Y le metí 20. Lo que voy a hacer es simplemente distribuir esas mallas, el número de mallas normal que utilicemos, entre 20 casilleros. ¿Sí? No entre 12. Y, y a la medida que me dé, pues así los voy a hacer. Acuérdense, para distribuir las mallas, simplemente, vamos a, 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 este, a dividir el número de mallas que utilicemos, entre el número de casillero que tengamos. ¿Sí? Las mallas que, que, que haya que repartir, que estén de sobrantes, pues, acá, este, las voy a colocar, a tratar de colocar al centro. ¿Sí? Porque es donde va a haber el mayor peso de la persona cuando se acueste. Entonces, ahí lo vamos a reforzar metiéndole más mallas. Entonces, ¿sí? Y las demás, pues, igual. ¿De acuerdo? Bueno, amigos. Espero que les haya quedado claro cuáles son las medidas del bastidor. Vamos haciendo un resumen. 2.45 de largo. 1.70 de alto. ¿Sí? El, ese, ese 1.70 de alto, este, te sirve también porque, primero porque uno es chaparrito. Mira, Nicomá, hay que ir acomodando el hilo. Entonces, ahí el 1.70, tu mano alcanza perfectamente. ¿Sí? Pero, además, te va a servir porque esos sobrantes te van a, te van a servir para hacer las patas. ¿Sí? 40 centímetros. ¿Sí? 33 y 55 grados nos dio aquí, este. ¿Sí? Esos son los otros cortes que hay que hacer. Lleva muy pocos cortes. ¿Sí? Ocupas, este, un serrucho, ocupas un poco de lija. En, no sé qué más, un clavo y un martillo. Entonces, lleva muy poquitos cortes. Lo puedes hacer tú mismo, lo puedes mandar a ser un carpintero. Pero, en realidad, lo puedes realizar tú mismo. Sería todo por hoy. Te agradezco mucho el tiempo de mirar nuestro video. Vamos a ir a tratar de ir actualizando los primeros videos que hicimos porque queremos mejorarles, este, la calidad del audio, la calidad del contenido que tenían en aquel momento. Recuerden que fueron los primeros que grabamos. Entonces, ya con un poquito más de experiencia de cómo salen los videos, pues vamos a tratar de mejorarlos en la medida de nuestras posibilidades. Les agradezco el tiempo que se ha llevado nuestro video. Les deseo que tengan un excelente día.